Sí, hemos tenido una serie de participaciones importantes, la cual más se destacó fue en el barrio Carolina, producto de un incendio de pastizales que hizo la gente de ese sector. El mismo se propagó producto de las condiciones climáticas y de las características del terreno, afectando rápidamente un taller en el cual se consumieron aproximadamente entre cuatro y cinco vehículos. Por suerte, como vos lo estás manifestando, ninguna persona salió damnificada en lo que es el aspecto físico, sin muchas pérdidas en el contexto material, porque es lo que nos estaba explicando el dueño del taller, él no se encontraba en esos momentos, y el aviso a nuestra institución llegó en forma tardía, por tal motivo no lo podíamos hacer en el presente en el tiempo que corresponde. La gente minimiza lo que es la quema de estos pastizales, producto justamente de lo que te estaba diciendo, de las consecuencias y de la forma en la cual se puede propagar el mismo. En esta situación específicamente, el fuego se propagó y en función de los materiales que había en ese taller, por ejemplo había acerrín, había combustible, había aceite, rápidamente se propagó por toda la instalación y tuvo este tipo de situaciones, de estas consecuencias. Así que invitamos a toda la comunidad que cuando quiera hacer algún tipo de quema de pastizal, se comunique en forma urgente con los que son los primeros respondientes en este contexto, que es incendios forestales. Es para evitar inconvenientes y bueno, nosotros producto de la falta de responsabilidad, le podríamos decir, de algunos miembros de nuestra comunidad, nosotros ya nos vimos obligados como institución en forma anticipada prácticamente de un mes ya en habilitar nuestra nueva unidad a lo efecto de tener dos unidades en apresto en el caso de ser necesario para mitigar todo este tipo de contingencia. ¡Gracias!